Hola, ¿qué tal amigos de Enfoque Deportivo? Les habló Michael Ramírez. El día de hoy, en el 4 de julio, Real Salik aplastó 6-2 a Los Ángeles de Galaxy aquí en el Stupro Center. La gente se fue molesta, desoporcionada, frustrada con este marcador. El equipo de Galaxy solo ganó un partido de 10 posibles hasta el momento. Kurt Ornafo en la conferencia de prensa dijo que él asume toda la culpa y todo lo que está pasando en estos momentos. Según fuertes cercanas, después del partido nos enteramos que el próximo técnico de Galaxy será Ziggy Smith. Después del partido tuvimos la partida de hablar con Joao Plata, Nick Armando, el técnico Kurt Ornafo y con José Villarreal. Es inaceptable, es desoporcionante. No solo el grupo de soldados que apareció hoy en día, así que estoy muy desoporcionante. ¿Qué tal Joao Plata? ¿Cómo estás? ¿Cómo sentiste el partido con Galaxy? Estoy contento, primero para sacar los 3 puntos. Creo que no llego demasiado a nosotros que venimos abajo y nada, contento. Esperamos que el siguiente partido sigamos así. Este equipo viene de menos a más. Salen del último lugar con este triunfo de esta noche. Sí, creo que es muy importante. Este partido fue de verdad muy importante para nosotros. Lo más importante que mantenimos. Tuve el nivel del juego los 90 minutos y bueno, gracias a Dios por sacar estos partidos y esperemos salir del último lugar para poder mejorar durante los partidos que faltan. José, háblanos del partido. ¿Qué pasó esta noche? Perdimos. Pero es el nivel real que Galaxy tiene en este campeonato. Hemos visto otro Galaxy, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿No hay talento? ¿Qué pasa con el equipo? Perdimos, no salimos al 100%, no estamos concentrados, no salimos con corazón y es lo que pasa cuando no sales con esa garra de querer ganar y el otro equipo no va a tener como se dice, mercy para nosotros y ellos van a salir a querernos matar. ¿Han ganado solamente un partido acá? Sí, usted lo dice. Así que no hay más, es todo lo que da Galaxy en esta temporada. No sé, te da falta la otra mitad de la temporada y hay que ver, hay que levantar la cabeza y aprender los errores y hacerlo mejor.